causa acevichada causa acevichada que delicia que delicia dos cosas que han traído problemas en esta cocina por separado y que ahora van a juntarse la causa y el ceviche que maravilla señores increíble papa machucada pero con ceviche y el ceviche de pescado me ganan el pescado fileteado picadito si quieren saber cómo se hace una deliciosa causa acevichada entonces acérquense chicos yo les voy a explicar la masa de la causa van a dividirlo en dos hervores porque van a tener que hacer su propia pasta de amarillo entonces dejamos marchando la cocción de la papa de la papa amarilla que vamos a utilizar ya saben desde frío lavamos bien esas papitas abundante agua abundante sal como la sal la el agua del mar y la dejamos cociendo por unos 20 20 a 25 minutos dejamos marchando esa cocción y ahora vamos con la pasta del ají amarillo vamos a quitar venas quitamos pepas del ají amarillo también desde frío porque desde frío chicos y no desde ebullición porque es una cocción por expansión queremos que la capsaicina salga del ají y quitarle el picante y que nos quede una cremita para pintar nuestra casita y darle sabor muy bien entonces desde frío vamos a esperar que hierva que hierva unos tres minutitos botamos esa agua que tiene todo el picante nuevamente agua fría tres minutos de hervor botamos el agua nuevamente agua fría tres veces repetimos el procedimiento luego de eso tienen dos opciones o lo licúan y colamos para que se nos quede y la cáscara o cortamos la cocción en agua con hielo retiramos la cáscara y luego licuamos ya tenemos la pasta ahora la papa cuando ya esté hervida apenas se se la dientita la pelamos pueden utilizar papel papel absorbente para que no se quemen las manos pelamos las papitas y vamos a utilizar el prensa papas hacemos un puré de papitas y vamos a agregarle la pasta del ají amarillo y agregamos limón sal y aceite vegetal mezclamos bien integramos bien y esta masita la vamos a mandar al frío no al congelador sino al frío porque es súper importante que la temperatura de la causa esté fría en su totalidad eso sería por igual muy bien chicos entonces tenemos nuestro ceviche que vamos a coronar nuestra causita como vamos a hacer para felicidad de ustedes ya tenemos un pescado emiscerado y descamado vamos a filetear lo vamos a retirarle la piel el espinazo la cabeza con todos estos elementos del pescado que no vamos a utilizar vamos a hacer un pequeño fumet un pequeño un pequeño fondo de pescado vamos a agregarlo a nuestro fondito un poco de cebolla vamos a ponerle eventualmente ajo si quieren un poquito vinculante inclusive también le podríamos colocar un poco ok y recordemos de que el fondo no lo debemos de hacer que hierva tanto y solamente fondo de pescado es un poco tiempo 20 30 minutos máximo lo reservamos que vamos a hacer con el pescado con nuestros filetes previamente vamos a verlo cortado en cubos para nuestro ceviche más o menos unos cubos de unos dos centímetros aproximadamente de tamaño vamos a colocarlo en un bol y lo vamos a reservar refrigerado qué tipo de ceviche vamos a hacer vamos a hacer un ceviche esta vez con un zumo de limón que lo vamos a aromatizar nuestros limón lo vamos a aromatizar con culantro con ajo y apio también vamos a cortarlo en trozos y vamos a aromatizar este zumo de limón ya lo vamos a infusionar qué más vamos a hacer la cebolla tenemos que agregarlo también a nuestro ceviche la cebolla por ejemplo vamos a utilizar para que se vea más bonito siempre la parte exterior la parte interna de la cebolla digamos la podemos colocar en nuestro fondo no un poco cortamos una juliana a pluma delgadita y la mantenemos en agua en agua fría en agua helada de preferencia esto le va a mantener ya sabemos la crocantez vamos a colocarle también culantro picado finamente en chifonat y vamos a colocar ají limo en bruno asfino o si no en rodajas qué hacemos luego vamos a retirar el pescado que lo teníamos reservado en el en el refrigeración tomamos un bol si usan aparte inclusive puedo yo agarrar un trozo de ají limo lo corto por la mitad y luego con la parte interna puedo frotar los bordes del del bol pongo ahí el el pescado voy a agregar el zumo de limón que lo tenía infusionado voy a sazonar con esto le puedo agregar unos dos o tres cubos de hielo para darle un poco más de frescura a este a esta preparación obviamente de que vamos a ir sazonando también toda la toda esta mezcla y luego vamos a agregarle ya cebolla la cebolla en pluma que habíamos reservado en el agua que la parte más bonita de la cebolla mezclamos con las rodajas de ají limo o el bruno as este ceviche lo vamos a escurrir un poco y lo vamos a colocar encima de la causa que pensé que era más fácil falta comprensión lectora auditiva y también este de todos los sentidos para el armado de la causa vamos a usar el molde circular y lo vamos a disponer en el plato en el que vayamos a servir nuestra causa al fondo vamos a colocar un poco de masa de causa pero encima de esta masa de causa que vamos a disponer de manera homogénea plana vamos a colocar la palta en rodajas teniendo cuidado que quede más o menos estable recomiendo escoger una palta muy madura para que no genere resistencia y no se resbale la causa para un costado o el otro colocan más masa encima aplanan desmoldan y disponen encima del ceviche que la maestra patichón les ha enseñado a hacer y decoran con un poco de culantro picado en chifonat y ají limo picado en una brunoise muy finita buena suerte he sufrido mucho con la papita porque en un momento estaban listas las saqué y las dejé en el agua caliente y nuestro los estropeé porque obviamente se va a enchentarlo pero dice más la cebolla me está olvidando ponerle hielo varios detalles no que por la primera vez eso no le falta ay dios mío por favor espero que les guste no nada a ver por favor patichita yo te veo ahí como que estás degustando vamos si te gusta si te gusta si te gusta anda de que sí por favor me parece que le falta un poquito algo más de que no sé pero pero está rica pero me gusta la estás disfrutando si la estoy disfrutando si me voy de acá me voy comiendo algo que me gusta y siento que es un plato más para hacerle a mi hijo que ha sido digamos mi reto no todos los días aprender para hacer una lonchera rica saludable y que se la devore y que se la pida más queridos jurados estamos listos muy bien turno de chapasa está agradable agradable sí siento que ha disparado un poquito en el limón porque crees que esto te ha costado tanto ha sido el último en terminar con diferencia además porque algo que me pasa muchísimo es que yo le tengo mucho miedo a la cocina mucho miedo a la cocina entonces trato siempre los insumos con mucho cuidado de no cortar entonces eso hace que yo me demore en todo lo que pasa que yo no soy una persona que se entrega en esto siempre cuido mis manos entonces tengo miedo de poder este picar con fuerza amasar muy duro entonces siempre tengo mucho respeto y miedo a la cocina pero aprendo no entonces ya sé que con otras cosas puedo empezar a mejorar digamos a la par para poder seguir avanzando cada vez más querido jurado estamos listos tito vega tu turno en primer lugar no es mi plato preferido es el plato preferido de alguien que quiero mucho siempre que salimos pide causa si me gusta si podría picar y comerla si se la darías entonces a esta persona quien quieres tanto te voy a preparar causita está satisfecho además hoy día fuiste el primero en terminar que estarán pensando que estarán sintiendo que estará pasando en sus buquitas ahí como no traje a mi hermana margarita para que me ayude a hacer la causa que ella hace traté de enfocarme en cada paso en el proceso en el proceso cronológico de cocción de cada no es ingrediente que teníamos hoy día no me quise distraer sea cualquier resultado yo me voy contento porque he preparado algo rico que puedo replicar en casa querido jurado es suficiente muy bien turno de canchita centeno la causa es lo que mejor le sale a mi mamá pero ya lo hace con pollo así que he tratado de buscar el sabor que mi mamá siempre le pone y por otro lado el ceviche lo que mejor le sale a mi tío pedro a tu tío pedro pero el hermano de mi mamá y he tratado creo que eso ha sido como que una presión interna o algo así de acercarme al sabor alguna vez he pedido gusto esto en un restaurante y sí vi que siempre el jugo va como que al final en el plato onda así que mami tío perdónenme les prometo que mañana voy a la casa para cocinar con usted no he llegado al 100% a su sabor pero he usado todos los tips de la de los jurados y espero que eso sea suficiente el cevichito sí se parece al del tío pedro jugoso jugoso pero el hecho leche no sé por qué y bueno de verdad que me apuré mucho en el tiempo como dice el concurso entonces yo pensé que me iba a faltar el examen el examen de conocimiento al final me sobró tiempo lo puse en la refri me quedé ahí para que nadie la mueva bueno importante importante ese dato porque caro chapaza eso también la jugó muy en contra chapaza perdió el doble de tiempo que tú seis minutos en total bien queridos jurados estamos listos muy bien ya que estamos listos espero que hayan disfrutado y ahora sí cuculi chapaza tito canchita momento de esperar la decisión de nuestro jurado en la cocina buena suerte a todos gracias chico permiso jurados